El triunfo del gobierno venezolano es tan evidente que a la BBC no le quedó otra que reconocer el mismo, y es que después de tanta injerencia, la potencia del norte por fin da su brazo a torcer. Es así como Maduro se anotó una gran victoria sobre el imperio no pudiendo con la nación caribeña, y no les quedó otra que recular con sus mal llamadas sanciones. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Hasta la BBC lo reconoce, y es que hace unos días la potencia del norte comunicó que flexibiliza sus sanciones sobre Venezuela, específicamente en el sector petrolero venezolano, en respuesta a un acuerdo entre gobierno y oposición firmado en Barbados. Esta noticia es tan importante que la misma BBC reconoce que es un triunfo para el gobierno de Venezuela bajo el mandato de su presidente Nicolás Maduro, después de tantas presiones. No han podido, con la valentía y el coraje del pueblo venezolano, que se ha mantenido en pie de lucha contra las sanciones. No le ha quedado otra opción tanto a la potencia del norte como a los medios de comunicación que aceptar el fracaso de sanciones, presiones y hostigamiento contra el pueblo venezolano. No les han servido de nada en su intención de apoderarse del país caribeño. Lo irónico de todo esto es que la administración de Biden, fiel a sus costumbres, ha puesto una serie de condiciones para aplicar esta flexibilización de sus sanciones, tratando de amedrentar al gobierno venezolano. Lo cual no ha resultado como el imperio del norte esperaba, ya que el gobierno venezolano se ha mantenido firme en lo que respecta a los opositores inhabilitados, que era uno de los pedidos de Washington. Continuando con el remandamiento de las sanciones, el Departamento del Tesoro ha emitido licencias generales que autorizan transacciones que involucran al sector petrolero y gas de Venezuela como el sector oro, así como también eliminan la prohibición del comercio secundario. La emisión de una licencia general de seis meses para el sector de petróleo y gas de Venezuela, al tiempo que otorga otra licencia general que autoriza las transacciones con Minerben, empresa venezolana productora de oro. Sin embargo, aún está vigente la prohibición de negociación en el mercado primario de bonos venezolanos. Por esta flexibilización de las sanciones se tiene que ver con lupa, debido a que, entre las líneas, la administración de Washington lo que quiere es tratar de doblegar al gobierno de Venezuela para lograr su cometido, lo que es instaurar un gobierno afín. Todo esto supondría un nuevo tiempo en las relaciones. Tras el anuncio, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó al gobierno estadounidense a comenzar una nueva etapa en las relaciones bilaterales, esto con el fin de brindar mejores condiciones al pueblo venezolano. En tal sentido, Maduro manifestó lo siguiente. Nosotros estamos preparados para una nueva etapa con los Estados Unidos de Norteamérica, de respeto, de igualdad y de avance en otro esquema. Igualmente reiteró que su gobierno siempre ha querido relaciones de respeto en la diversidad con la potencia del norte, por lo que pidió a los decisores del poder de Washington que cesen en sus odios contra el ideal bolivariano y en su deseo de revancha. De igual forma, Maduro expresó durante su comparecencia que esperaba recibir pronto una visita del diplomático Francisco Palmieri, designado por Washington como jefe de misión de la Oficina Externa de la Potencia del Norte para el País Caribeño, a quien catalogó de amigo y embajador. Dentro de los primeros pasos de estas flexibilizaciones y acuerdos entre ambos gobiernos está la liberación de algunos opositores venezolanos, los cuales estaban detenidos por delitos como, por ejemplo, traición a la patria. Asimismo, se produjo el primer vuelo de deportación de inmigrantes venezolanos que habían cruzado la frontera de la potencia del norte sin autorización y cuya puesta en marcha se ha negociado a la vez que el levantamiento de las sanciones al sector energético. El gobierno de Biden considera que la posibilidad de repatriar directamente a Venezuela a inmigrantes es esencial para desincentivar la llegada de los mismos, lo cual ha sido producto de las asfixiantes políticas de bloqueo sobre el país caribeño. Dado todo esto, se espera que a corto plazo el pueblo venezolano pueda también recuperar sus recursos apresados injustamente en distintos países. Dado la magnitud de la noticia que la potencia del norte haya manifestado la flexibilización de las sanciones que pesan sobre Venezuela, el efecto dominó ya empezó con España, que puso sobre la mesa de la Unión Europea revisar las sanciones a Venezuela. El ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, propuso que en la Unión Europea estudien la revisión de las sanciones a Venezuela en línea con las recientes decisiones de la potencia del norte en ese sentido y vista la evolución positiva del diálogo. Recordemos que la Unión Europea impuso un embargo de armas y todo material armamentístico para el pueblo venezolano, así como la prohibición de viajar por el espacio comunitario europeo a funcionarios gubernamentales como Delsi Rodríguez, vicepresidenta del gobierno venezolano. El ministro de Exteriores español ha anticipado que volverá a presentar el tema en el próximo consejo, que se celebrará en noviembre, fecha crucial para tomar una decisión, porque a mediados de mes, las sanciones se renovarán. La propuesta de España es solo una de las estrategias que se están planteando para abordar la situación en Venezuela. Otros países y actores internacionales también han planteado diferentes enfoques, algunos dirigidos a la mediación y el diálogo. Esta propuesta genera debates y opiniones encontradas. La decisión de la Unión Europea deberá basarse en una evaluación minuciosa de la situación venezolana y considerar diferentes enfoques para abordar la crisis. En resumen, España ha propuesto a la Unión Europea levantar las sanciones impuestas a Venezuela, argumentando que no han logrado los resultados deseados y han empeorado la situación en el país. Todo esto demuestra el triunfo que ha logrado el pueblo venezolano junto a su gobierno, encabezado por Nicolás Maduro, frente a las agresiones de las élites del mundo, especialmente de la potencia del norte y su presidente Joe Biden. Y esto ahora hasta la BBC lo reconoce. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande